Uno ríe por no llorar a veces, uno llora de tanto reír a veces, uno canta por no gritar a veces, uno vive para no morir a veces, uno corre por marchar despacio, uno anda para llegar despacio. Pero, no me hagáis caso, yo soy de otra época, aún creo y tengo valores, de la familia, de la amistad, de la honestidad, del respeto. Yo creo aún que la vida es una rueda que gira y gira y que antes o después cada uno recogerá el fruto de aquello que haya sembrado. Soy uno de esos que vive de cosas pequeñas, una sonrisa, un pensamiento, un gesto inesperado y un abrazo, un abrazo bien dado. No me hagáis caso, vivo la vida a mi manera, voy siempre hacia adelante, sin que me preocupe lo que piensen de mí. Vivo lo mejor de cada instante, procuro siempre mostrar un buen talante, procuro nunca enfadarme con los demás. Y considero el insulto como algo banal, pero... Soy uno de esos que vive de cosas pequeñas, una sonrisa, un pensamiento, un gesto inesperado y un abrazo, un abrazo bien dado. No me hagáis caso, vivo la vida a mi manera, voy siempre hacia adelante, sin que me preocupe lo que piensen de mí. Vivo lo mejor de cada instante, procuro siempre mostrar un buen talante, procuro nunca enfadarme con los demás. Y considero el insulto como algo banal, pero... No me hagáis caso, creo que solo soy consecuencia de mi fracaso. Para concluir aquí, no me hagáis caso, solo soy un caso, un caso raro, un caso raro. En el ocaso, no me hagáis caso, no me hagáis caso, yo voy despacio.